...de la mañana, por eso nos quieres, por eso nos quieres, Grua. 8, 4 de la mañana, a propósito de todo este merequetengue, más lo que está pasando en la sierra, lo que pasa también cerca de Ambato, en baños de Ambato, todo un sinnúmero de situaciones que están sucediendo. Vamos a ver cómo está el precio de los víveres, sobre todo los productos de la sierra. Y aquí está Moralito. Morales va a ser el recorrido y nos va a contar que está caro, que está económico, que está igual. Escríbanos al 096-958-5650. ¿Qué quisiera que pregunte José Morales en el mercado? Escríbanos ahí, por favor, que él inmediatamente va a responder a su llamado. Y Moralito, ¿dónde estás exactamente? Buenos días. Gracias, compañeros, amigos, televidentes, excelente. Nosotros hoy estamos desde el mercado de las esclusas, en el sur de Guayaquil, para constatar, para verificar, cómo se encuentran los precios actualmente, si de pronto se incrementaron. Es más, de hecho, por acá, ya el plátano está recién llegado. Recién llegado el plátano por este sector, mientras nosotros nos acercamos para consultar un poco los precios. ¿Cómo están? Básicamente, los productos que vienen de la sierra. ¿Cómo está, mi estimada amiga? Buen día. Discúlpenos. El precio de la cebolla, ¿en cuánto está actualmente? 36 dólares. 36 dólares. Ya, para venderlo a libras sería 36 centavos. No, nosotros vendemos 40 centavos. 40 centavos. ¿Se ha incrementado? Sí, porque estos días están así, creo. Ya, en estos días se ha incrementado. Sí. ¿Por qué dicen que se ha incrementado? No se dice que por lo que está lloviendo en la sierra, y que no hay paso así para venir. Y eso me dicen, no sé, bien. Normalmente, ¿en cuánto estaba la libra de cebolla? 35 centavos más anterior. Es decir, está afectando un poco en los precios el clima en la sierra. Sí, así es. La papa estaba saliendo a 22 dólares, ahorita está a 28, 29 dólares. Y eso también hace que ustedes incrementen el precio por libra, ¿no? Claro, pues. Si ahí nos dan un poco más a cabo, tenemos que subir también nosotros. Actualmente, ¿la libra en cuánto la venden ustedes? Ahorita estamos 35 centavos la libra. 35 centavos. ¿Y normalmente en cuánto estamos? 30 centavos estábamos. Se ha incrementado en unos 5 centavos cada producto. Por ejemplo, el choclo también, el choclo serrano, como le llaman, ¿también se ha incrementado? El choclo está a 50 centavos. El choclo está casi lo mismo. ¿Casi lo mismo? Sí, el choclo está casi lo mismo. ¿Qué otros productos están llegando con incremento? Por ejemplo, la alberja, la papa. Por el momento esas dos cosas, creo. El limón está caro ahorita, creo. El limón se ha vuelto a incrementar. Sí. ¿Cuánto están entregando ahora por un dólar? Ahorita estoy dando yo 25 por un dólar. Estaban 40 por un dólar. Empieza a escasear un poco el limón, empieza a ponerse caro. ¿Qué dicen también por este incremento en cuanto al limón? Por el que no pueden sacar aquí en el costo, dicen los limones, tampoco. No sé, pero ¿por qué será que el limón está caro también ahorita? El plátano también por acá, ¿eso se ha incrementado? No, eso no lo creo. Eso creo que está ahí, ahí está sosteniendo el precio. Perfecto. Ok, muchísimas gracias, mi estimada amiga. Un poco para ilustrar a nuestros televidentes, los precios, como ustedes acaban de observar, acaban de escuchar incluso por parte de la ciudadana, manifestar que la cebolla y la papa son productos que sí se han incrementado y que acá ya llegan con un precio más elevado. Y la excusa que se da en estos casos es por el clima que se está presentando en la sierra ecuatoriana. Así están las novedades en cuanto a este análisis breve, pequeño, que estamos realizando desde el mercado de las esclusas en el sur de la ciudad de Guayaquil. Ahí está para que usted de pronto ya tenga un panorama de en torno a los precios que se están manejando actualmente. En algunos mercados, productos como la cebolla y la papa se han incrementado en 5 centavos, argumentando por el mal estado en el que se encuentran algunas vías en la sierra ecuatoriana. Bien, es lo que detallamos a esta hora. Nosotros más adelante estaremos también constatando de cerca los precios que están o cómo están en los mercados de la ciudad. Por ahora, retornamos a estudio, compañeros. Ustedes...